A ver, tú ten en cuenta, mira, ya solo el depósito me ha costado 150 Más el arreglo Que bueno, me gusta como rolea Que habrá sido 500 Si eso habla... Pero no me ha gustado eso de que me diga Ah, eso es un cristal Es que me la ha mirado él, que él es el piloto de motos Yo no he entendido nada Estamos en la comisaría, ¿vale? La gente le hace ilusión estas cosas y es normal Estamos en comisaría ¿Estás en comisaría por qué? Porque le he dicho que me den dinero de la hostia que me han hecho Yo me ponía aquí Como me den dinero han muerto la polla, creo, este Vale, vale A ver, ¿me has relajado ya? No, no, sigo igual No No, a tu pedida, caballero Buenos días Tengo cuidado, que es como muy nervioso, ¿eh? Si, viene como estresado Yo creo que ha consumido algo, ¿eh? No, no, que es la torina del Red Bull Si Vale humo que es cuida Así que... Bueno, señores, ¿a qué le puedo ayudar? Pues mira, ahí su compañero Antes me ha atropellado Que yo entiendo que ha sido evidentemente sin querer Lo entiendo... Y ahora me dirá que el moreno da a su lado El abogado, ¿no? No, no, este es amigo mío Y te cuento Es el que ha revisado la moto Exacto Alguien me tiene que pagar los daños de la moto El sacarla del depósito han sido 150 Yo soy el seguro Y él me la ha tasado Y los daños me han dicho que suponen 500 Es decir, 500 más 150, 650 Es lo que es cobrar el mecánico de allá arriba Que he pagado yo Y ha salido mi bolsillo Entonces, ¿cómo lo hacemos? Me ha dicho su compañero que usted me lo podía sacar de las arcadas municipales Bueno, vamos ¿Cómo se llama? Que yo entiendo casi sin querer Pero claro, la moto la he tenido que pagar igualmente Si, si hubiera sido queriéndolo Le pagaría yo Vamos a ver ¿Me pueden ustedes dar el informe De dicho accidente? ¿Quién, yo? ¿O tu compañero? ¿No tenéis un informe de los gastos? Es que no Él no hizo el parte Nosotros fuimos a reparar Es que Claro, él Es que hubo un problema Y hubo un aviso de máximo objeto Claro, claro Ahí tienes el parte Que te lo explica él Claro Es que se tuvo que ir Me dejó ahí con el médico Y se fue A lo por culo Claro, el mecánico vino Reparar la moto y se fue Imagínate Me dejó hasta tirado No, joder No, hombre Sabías que te iba a llevar el médico al Podría haber muerto Podría haber muerto, eh Hombre Si te estabas más para la Z mal Es más, la moto Ya te dije, la moto ni arrancaba O sea, imagínate como estaba Me tuve que ir con el Con el Eso lo habré hecho Porque después de golpe Yo cogí la moto Me tienes que decir Canal de televisión No, no, no Seguí el rollo Vente a comisaría Ahora te lo tomo aquí con esto Vale Pues nada, Carlos Nos vemos Muchas gracias Caballero ¿Habéis llevado mi coche? No, Braster no, está ahí Vale, vale Perfecto ¿Qué cojones? Págalo a este hombre los gastos Que no se puede salir de rol Ha salido de rol otra vez, tío Joder Vale ¿Cuánto es entonces? Pues serían 150 del depósito Pero bueno Si es que yo lo entiendo Más lo mil que me ha hecho mi compañero Que le ha costado el arreglo No, ahí se ha ido para arriba Si me han dicho Están los dos policías Perdona, 650 total Vamos 500 del arreglo Y 150 del depósito Es que efectivo ahora mismo Encima no llevo Bueno, lo acompaña al banco Si no ¿Lo quieres robar? No aceptamos cheques Esto, Carlos, por favor Si quieres hago una transferencia Con el bizum Eh, no, no tengo bizum Lo guardamos todo bajo el colchón Claro Yo le puedo dar Placa Ya, se lo doy yo Ya está Me lo ha dado tu compañero Muchas gracias a la gente ¿Ves? Es que entre hermanos Nos entendemos Yo con una porra Y una lintana Me conformo ¿Este quién es? Con los pelos Que parezca una muñeca Es el primo El primo, hombre El primo Ah, el primo Ya está Ya le hemos pagado Este hombre Si, me la puedo guardar El primo Perfecto, perfecto Pero me la ha tenido que dar El macho El blanquito No me ha querido Aceptar nada Es que yo Yo no puedo acceder Pero es que El es de nuestro hombre Blanquito Yo la sacan Blanquito Tú no conocerás A un tío chino Black Power Acaba de venir aquí A sacar un coche ¿Ah, sí? Ese Que sepas que Le ha pegado una hostia Me ha pegado dos hostias Bueno, cuando nos habéis visto En el MS Me ha pegado No quiero poner una denuncia Porque luego se la voy a devolver yo Pero como venga y me denuncie Nosotros Usted no tiene que agredir a nadie No, no, no Hombre, no El chino ese tiene manos sueltas Si quiere, haz una Vamos a ver ¿Qué está apuntando ahí en esa libreta? Hombre, lo que usted ha dicho Los hechos Ah, bueno El chino nos ha hablado primero de putas Y después nos pega Sí, sí, sí Dice que conoce un sitio Que hay putas Y que le gustaba fumarse porros Ha dicho Ha dicho Que le encantaban los porros También También Decía que fumaba Pistillos especiales Ha dicho Me pasáis algo Y nosotros Pero si nosotros no tenemos de eso Chaval Somos gente honrada ¿Tú qué te crees? No, no Dice Yo no fumo mentolado Yo fumo pistillos Ya ves Y yo sí Yo sí fumo mentolado Y le ha dicho mi primo ¿Qué pasa? Que porque ser negro Vamos a tener droga Y encima le ha cruzado la cara Vaya coputa Bueno, señores Los simbaden los chinos Los simbaden los Nos comen, nos comen los chinos Ojo con los chinos Que los comen, eh Nos comen A mí un día me la comió una china ¿Se cuenta eso? Hay que tener cuidado, eh Pero primo, hombre Eso no se cuenta aquí Hombre, hermano, está Eso está feo Ay, Dios mío Era todo legal, eh ¿Legal o legal? Todo legal Todo legal, hombre Bueno ¿Iba usted influenciado Bajo los efectos Del alcohol O de las drogas? Pues No te voy a decir que no Pudo ser que eso Iba todo borracho Mirale la cara que tiene Se le ha quedado la barba azul De bebé tequila Braster, tú Braster, tienes que cambiarte Lo de la N, eh A otra tecla Porque la S no se presenta Por lo que veo No era algo así Me la he cambiado Wiki, Ed y Cork Hostia, que mierda Puto de Cork Ya me la he cambiado Y... Vale, vale, vale He's 12 o'clock He's ready for the Cork Hostia, tú Esa es buena, eh Bueno, pues nada, gente Pues nada, nos vemos ¿Te has pagado ya, no? Me han pagado, me han pagado Sí, sí Pues tirando Venga Muchas gracias, chicos Lo voy a ir bien, eh ¿Cuánto te has pagado, Wiki? 650, tú Ah, toma, por culo Compañero, compañero El pelo azul ¿Puede venir un momento? Ah, sí, hombre ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Dime Hombre, tienes que pagar las multas ¿Yo? ¿Qué multas? ¿Qué multas? Hombre, el exceso de velocidad Y el exceso de dirección Contrario que iba en la moto ¿Qué? Ah, el exceso de policía Yo sí Si han sido policía La carcada No, esquiva en dirección Contrario Y el exceso de velocidad A su compañero también Yo sí Los cojones Mira cómo se va Mira cómo se va Sí, sí Él tenía que esquivarlo Y se tuvo que poner En dirección contraria Exacto No, no, no Si no me he puesto En dirección contraria ¿Qué coño? Si luego venía el de Messi Y lo ha visto todo Cinturón wiki A ver, en dirección En dirección contraria iba yo Pero me iba persiguiendo A un sospechoso Que iba en dirección contraria Ah, que entonces yo no iba en dirección ¿Usted no ve las luces? ¿Usted no ve las luces? Claro, el sonido se escuchaba Desde O sea que encima Te voy a dar la culpa De que me atropelle En dirección contraria O sea, que si te vieron policía 300 por hora ¿Y qué hago yo? En tu dirección Tienes que joderte Y aguantarte No, hombre Pero que se echase A un lado de la carretera Si no me va a dar tiempo Echarse Echarse ese echado Tumbao Claro Está echado Tumbao y ese echado De ilitarse De ilitarse unos cuantos metros Eso ha ido para la moto Claro, hombre Que la cogí yo Y me caí también Casi lo he echado para la zanja No, no La moto la voy a vender En cuanto pueda No te preocupes Que eso ya no lo cojo más Bueno, señores Un placer Nos vamos viendo Y arregle los cristales Por favor Eso, eso Llevo usted el vehículo Mal estado Si no, no, espera Que le pusiéramos una multa No, hombre Lo acabo de pasar Le vamos a llevar ahora A repasar Vale Con Dios Nos vemos, señores Ahora le ponemos unas bolsas Y arregando Hay que ir bien, hombre Que si no me meten Al talego Los primeros tipos Tienen los cristales El tío me dice Que paga las multas Pero que multas Mi primo El cabrón No se cree Que ahora Están más duros Los policías No, no Si se me cree No, yo pensaba Que tío me agarré Las porrazos No se puede Si no me ha pegado La puerta Si a este le pegan Yo me voy corriendo Date con un canto En los dientes Que los cabrones Están pagados Seiscientos cincuenta Que me han dado Me pagan a hostia Eso que me ha llevado Escucha Tengo que ir a vender el oro Es verdad Es verdad Vamos a venderlo Vamos para allá ¿Este cuándo te costó Braster el coche este? ¿El primo? Si ¿El primo? Si Me costó Unos doce No sé cuánto valía Es que No hay quien controla eso Si Hombre Que no Que si Que no Wiggy no sé por qué Se escucha doble a veces Te lo prometo ¿Para mí se me escucha también doble? No Nunca Y así porque Hostia Hostia Ve a aquel ¿A quién? Hostia El camión ese Que ha pegado una hostia No lo he visto ¿No? Pues es que a ti Tronco Yo diría Más de la mitad Hostia Esto es verdad Más de la mitad De las veces Se te escucha doble Me silencio Wiggy No, no, no Es que no Prefiero Tenerlo en radio Porque si no Se hace aburrido ¿Qué tiene el transporte? A ver Si Tiene que molar ¿No? Si Tiene que molar mucho Pero se puede O ya viene así Ya no puede hacer muchas cosas No lo sé No lo sé La verdad Yo creo que se puede hacer algo ¿Eh? Eh Buah Métete por aquí Y después a la izquierda ¿No? ¿O por dónde es? Por aquí ¿Es por aquí? Si A la izquierda Aquí Si, si Ya me acuerdo Aquí a la derecha Aquí está Ahí está Anderlo Muchas gracias Nos vamos Nos escondemos Y no lo que hace No, no Cierra la puerta O sea Ponle el coche en la puerta El morro Así, así justo Tal cual Lo pones en el morro Y no pones en la puerta No, no No sube Con el culo 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 Yo creo Yo creo que sí No, tío No, pues nada Tira Vamos a escondernos Ay, que cabrón Se ha pillado Andamios Oye, primo Conduce tú Que tengo que Desconectarme La mente ¿Qué vas a hacer? Echar un meo, tío Ah, hecha Echar meo No tardo nada ¿A dónde vamos, tío? Dile que te indique Lo de la droga Vamos a ver Si se encuentra Por ahí Por el garaje central Sí, vamos a mirar A ver ¿Dónde te voy a peñar Por basurero? ¿Sí? Sí Y en la mina Había otro Claro, te voy a quitar esto Voy a quitar el GPS Porque está marcado ahí Vale Vamos por aquí, chavales A ver Que se cuece Ahí está Ahí estamos 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 En este motivo Vale, chavales A ver Eh, chicos Aprovecho para deciros Que os pedís Me podéis seguir en StreamCram Y en Instagram también Oficial Wiki Y en Instagram Y en StreamCram MrWiki No mentiras Más quiera De la joputa ¿Qué? Tu mamá me toca Vamos a lo de la droga Loco Pero parece que vamos a lo de la droga Si estamos en directo Da igual ese punto ¡Oh! ¡Dios, Dios! ¡Qué cojones! ¡Qué librada! ¡Qué librada! ¡Qué librada! Pero eso salió de la verno Escucha, Derek Vamos a lo de la droga ¿O qué? Eh, sí Que esa sea la de diseño A la que se puede ver Eh, ya sabes tú En el canal de televisión Eh, la verde No, la otra Ah, vale La de la risa Vale ¿Qué vas a hacer tú? No, pues Porque usted está hecho mierda Vamos a apuntar Sí, sí Mételo Y sacamos otro Claro, tendré que meterlo yo Hombre Claro Mira, está como vigila Te miro Te la puedes cambiar Mira, da la muscula F3 Actitud SPG Y ponte ahí la que te dé la gana Ahí está, normal No sé cuál sería la otra, tío ¡Hostia! Esa mola más, aún, eh ¿Cuál? Tiene que salir con camina Como un señor, eh Cásual Yo no lo he comido Vista, le he salido Infeliz, tío Oscuro la verdad que nervioso me mola mazo eh esta la actitud de oscuro parece que va con la calma eh este va a su ritmo mira mira esa ostia se va todo este 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 mola la de orgulloso mola si eh suban caballero vamonos por la droga tenemos una lista de los puntos nada la que se pueda enseñar que no te la he pasado por por radio da igual por sms pero vamos mas o menos la zona la se vale vas a flipar eh que me han pagado 650 los pulis asi por la cara eh ya ves es que tiene pasta el tio eh ya te lo digo que los polis cobran bien si si seguro que tiene pasta el cabron si 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 que los polis cobran muy bien sabes cuanto cobran o no sabes no 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 pero a lo mejor nosotros cobramos mil osea 450 si el dia y ellos cobran mas de dos mil supongo en serio si 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 hijo de puta ya no vale voy a poner la mascara chicas chicas que me voy no todavía no te la pongas si no quieres estamos un poquito lejos eh me tengo que hacer tatuaje me molaria ir a hacer tatuaje me voy a tener mas pasta me voy a tener mas pasta prefiero gastarme la pasta en coche si me voy a tener mas pasta si me pillare algún tatu a ver nosotros tenemos un coche de GTA no es un coche real ni un BMW ni un Mercedes no todavía no los habian puesto ya estan dentro pero si va al concesionario no estan no entiendes tienen que arreglarlo nada tienen que tocar dos cosas y ya esta pero este tronco a ver que lo pario eh Derek que pasa que pasa era por aqui no eh si 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 vale 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 ya se donde es aqui a la izquierda aqui aqui es y este tio? quien? es de la gorra a la izquierda esta vigilando eh este? este sabes que se le puede robar no? se le puede robar no 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 le robes no le robes primo eh no 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 le robes no le robes van venir los otros echando leche claro vienen y viene haciendo un piti loco que es chulo el miralo haciendo deporte sabes? es chicano este eh? senderismo y se fue un piti es un chulo eh? es aqui no es aqui no pero esto hay que procesarlo tambien imagines y demas a ver este de recogida es aqui 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 mira wiki la ventana a ver aqui el loco esta mierda le da a la E no te va a poner nada tu p**a t**a A ver... Claro, pero mira... Que no te he quedado en la E ¡Que no te he quedado en la E, tú! Te he hecho daño Te he hecho polvo, te he hecho polvo No jodas, te he hecho polvo Si, si, si... Eso no es un hijo de puta Lo que pasa es que esto es una trampa Los vagos parió ¿Te gusta el punto? Si, cojonudo Estoy un pelo de vida, pero cojonudo Macho, macho, gracias, si Pues imagínate Nosotros ahí buscando como gilipollas ¿Eh? Y los dos El primero Le dio a él y dice ¡Hostia! Y yo digo ¡Hala, lo ha encontrado! Y dice ¡Sí, sí, está ahí! ¡Dale a la E! ¡Dale a la E! ¡Pum! Calambrazo Hijos de puta Jajajaja Jajajaja Claro, por eso me has dicho No te pongas la máscara todavía, ¿no? No, no, no te has pongas toda ¿Qué lo haces? Que se cruzan nada, tío Bueno Ahora sí que sí No vamos a ir a ningún punto Porque... Están todos más ocultos que la Virgen ¿Sois un hijo de puta? Jajajajaja Me he chacado ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Te ha gustado o no? ¿Has chupado del cable? Sí, 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 vamos Ha tirado del cable el Wiki Igual que chupar pilas pero a un nivel mayor Es como chupar pilas, loco Pues mira, a mí los pelos estos se me quedaron de tocar eso Claro Sí, 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 ya lo he visto ya Jajajajaja ¿Qué hostia? ¿Cómo ha salido para atrás, tú? Jajajaja Ha salido disparado y no hubo una ni una Me cago en la puta, voy a llorar, eh Hijo puta Jajajaja Si sabía que te iba a gustar Jajajaja Jajajaja Muy bien, tú Ay, Dios mío, Wiki Dos días ya, ahora Vester, ¿sabes qué? Escúchame ¿Sabes que hay dos policías y podemos otro que en una tienda de Badulaque, no? No, pero no, 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 atracos todavía no, eh ¿Por? No, 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 no Hay dos policías Que va, que va Es que no hay rehenes ni nada, tío ¿Cómo que no? Es que hay 14 personas, eh Díselo, díselo a este, a ver, lo que te dice ¿Loco? Tiene, ¿qué ha pasado? ¿No queréis robar una tienda de comida? Es que este se piensa que estamos como en la otra ciudad No, loco Nos vamos para adentro, eh No, no es verdad, no es verdad ¿Tú quieres ver la cárcel nueva o qué? Eh, no es verdad Es que, no sé Escucha, tenemos dos pistolas Y hay gente para coger rehenes No sé Sería una forma fácil de coger dinero Y tenemos el contacto Para poder blanquearlo ¿Qué cojones me pasa? ¿Qué pasa? ¿No pasa? No sé ¿Por qué se ha bajado? ¿Atracamos a este? No, no, no No, no, no Nos podemos ir ya, eh No hace falta quedarse ahí Vale, lo está atracando, lo está atracando Vamos, vamos Sube loco Pues ya estaría A lujo La poli viene echando hostias para acá, ¿no? Buah, de una 60 pavos Si, si Una más Buah, como se me limpio el culo Ahora cojo ya otro, ya habrá Buah, a lo mejor aquí la zona rica tiene más pasta Igual Igual A ver, si vemos a otro le chupo yo Mira, tienes a uno izquierda ¿Dónde? Estamos muy cerca del otro, eh Estamos muy cerca del otro La policía ha venido enseguida Pues no lo sé Vamos, vamos a buscar otro más para acá Vamos A ver si encontramos un par de golpes Y lo hacemos del tirón 60 pavos nada más le han dado, tío Que ratas, ¿no? Si Pero por aquí no va a haber gente, yo creo, ¿eh? Si, si, si Que gente Si no hay aceras, tú No, es verdad Vamos a hacer que saquemos alguno del coche Ya, mira Así nacen los coches Así nacen los cochecitos Así nacen los cochecitos Le íbamos a decir los dos, tú A ver Por ahí viene el calcante Ya, que carro Mira, 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 mira Bajad Bájate Que me voy, Baste Bájate, hombre A la F, ¿recuerda? ¿Cómo que a la F? Es a la E, bro A ver Ah, es verdad La F es pa' vendré Pa' vendré Ya está, ¿no? Si Ya está, ya está ¿Qué te da máscara? No, no, hombre, ya A ver Vemos si viene la poli Pues lo más seguro debería venir Hostia, mira 110 me ha dado, tú Joder, aquí dan más, eh Es que esa es la Gister Sí, claro Para la tienda de Apple, leo una Ese iba cargado Hoy se iba a comprar el iPad nuevo Claro A ver si hay alguno por aquí Hostia Acidente Esto es la zona rica, eh Pero, ¿y este? Pero, ¿y este? Agua, agua, señora La madre que la parió Las viejas, tío, no se han conducido La señora, loco Conducen como locos A ver, venga Que quiero yo robar, también A ver, ¿dónde cojones hay un tío o una tía? Joder, eh Tú, que no hay nadie ahora, ¿o qué? No Si no, primo, saca alguno del coche Toma por culo Escóstame Mira este, ahí está el del coche, tú Bájale ahí y atón por culo Allí a la derecha es la señora, si no Allí, mira, la acera de allí Hostia, como ha reculado este Cuidado con el otro, bella Hostia La máscara de allí La máscara de allí La máscara, tú ¿Esto realmente está sucediendo? Vámonos Vámonos, tú ¡Holi, tú! Madre mía Tira, tira, tira Que si lo matas, te pueden poner 5 millones Tío, de... De condena Buah, la multa es gorda, eh La multa es gorda, eh La multa es gorda, sí, sí Uy, con máscara, loco ¿Cómo vas a reconocer? Buah, ¿será porque tenemos un coche con matrícula de color azul? Coño, pero no nos han visto Buah, eh Como andan mandando una foto de tu descripción, pues igual nos echamos la risa Es que... No sé si lo sabes, pero mandan la foto, eh Ya, pero si tengo máscara, cabrón Tío, coche, que hay un coche follado para la playa Sí Lo he visto, lo he visto Vamos, vamos a ponernos las máscaras El color rojo era, eh Vamos, calla, vamos, calla Como lleve droga... Vale, ha girado para la izquierda Como lleve droga, nos la quedamos Máscara, la máscara, la máscara Ya está, ¿no? Sí, sí, ahora se ve así Como haya ido a vender... Mira, a la derecha, ahí está la tienda de tatuajes ¿Sí? Sí, ahí está la tienda de tatuajes Hostia, qué vista tienes, favor Es verdad, ahí está tú ¿Qué hacemos? No, quitad la máscara, quitad la máscara Que si no va a llamar a Pol Voy a ir, eh, ¿qué es esto? Si es... si es... Si... Aló A ver yo os digo... ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué es loco? ¿Qué dicen los chavales? Este es de la crew, tío Sí, sí, sí Míralo, eh ¿Qué es lo que están los cabrones? No vea, ¿dónde vais con el palo ese, loco? A jugar al béisbol Veníamos a... Hemos partido ahora A sablarte los bolsillos Pero hemos visto que eras tú y entonces hemos dicho Nada, nada, un hermano no se roba Ahí está, ahí está Esa es la actitud Con la virgen, loco Venga Venga No, no He visto por ahí la virgen Aquí está Aquí está la virgen Esa es la virgen de Guadalupe Vaya, vaya panda, tú Dice, con la virgen, loco Venga, hasta luego Es que llevas la virgen, tú Claro, como siempre Como siempre el cabrón dice Venga, con la virgen Cuando se despide A ver